¡Ese fue para parar! ¡Ese fue para otra vez! ¡Ese fue para otra vez! ¡Ey! ¡Eso es todo! Que se vuelva a parar, que se para una vez, que se para una vez, que se para una vez Romero, 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 de la rumba soy yo, que se baila el metalero, el metalero soy yo Pero te baila por la patria, pilipa, que sigan, que sigan, que sigan por la patria, pilipa Que se vuelva a parar, que se para una vez, que se para una vez, que se para una vez, que se para una vez Un, dos, un, dos, tres Pero te baila por la patria, pilipa, se va, se va, se va la por la patria, pilipa Y te baila por la patria, pilipa, se va, se va, se va la por la patria, pilipa Que se vuelva a parar, que se para una vez, que se para una vez, que se para una vez, un, dos, un, dos, tres